¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez le traigo FTS 2018, bueno en realidad 2018 no, es 2015 pero como no se ha actualizado completamente pero no importa, pues le traigo FTS y primero antes de todo pues vamos a poner este que sale aquí Daily Match Channel, Mónaco vs París, me toca hacer Mónaco y pues mi 11 va a ser World 3-3 también pero aquí tenemos a Ferreira Carasco por Jemain, obviamente como se me ha dado de cuenta o Wallace como se me ha dado de cuenta pues este este yo voy a ver ajá chicos le decía como se me ha dado de cuenta marcha marcha tío, marcha tío, marcha ajá chicos le seguía diciendo como se me ha dado de cuenta este pues ven que es un poco viejo el juego, pues de verdad que sí todo es un juego bueno pues aquí nada más sobre todo Estelen, Burgos, Agua, Carvalho, Raji, Fabiño, Silva, Bacayoco, Mutiño, Carrasco, Marcha y Dira ese va a ser ese va a ser la partida bueno chicos, ese va a ser mi 11 inicial vamos a dar con esta camiseta ya tenemos a Ferreira Carasco y ya tenemos todo y bueno, seguidos está cargando las emisiones entre otros muy buenos bueno, 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 bueno chicos bueno, bueno vamos a empezar el partido Jür, Jür, bien deeper vamos, vamos, vamos bácalo ahora fíjale fíjale gool 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 y ya le estoy ganando al Paris Saint Germain 1 a 0 en mi casa obviamente aquí en Monaco gol de Dira y yo quiero querer sacar jiji jiji Ferreira Carasco Ferreira Carasco toma Silva Silva para quien? para Antonio Martial 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 al Pedrile Martial suelta penalti penalti chicos se lo dedico sacalo gool gol de Kursawa papá Kursawa marcándole a su equipo que ahora tiene ahora pero bueno como eso no le importa porque no sabía pues bueno Kursawa hizo gol sigamos 2-0 1 minuto 8 que no esto es un grato que bueno voy a hacer que me salve que ya no que no voy a hacer Casi, 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 casi Sigamos, sigamos, sigamos Vamos, vamos, vamos Arrasa pelota Carvalho, que no pique Bien Carvalho, silba Silba ahora por aquí Bueno Ferreira Carrasco Que va a ser Carvalho Ferreira Carrasco se la quita Pero no importa que viene Carvalho Carvalho se la quita Y Carvalho seguro Carvalho para Ferreira Carrasco Se pasa seguro Picadita Que portillo señores Silibú, Silibú me ha sacado Buena pelota Antonio Marquez Goool Chicos, los goles se gritan con pasión Y más nada como este golazo que acabo de hacer Y sigue el partido 3 a 0 Minuto 36 Antonio Marta Era un goool Carrafeo Pero bueno chicos, no importa Falta el gol de Ferreira Carrasco Y que no te lo puedo lograr en el primer tiempo Y chicos, no voy a decir algo Creo que esto va a ser boleada desde aquí Uuuuuh, desde ahí Ah chicos, no, porque Está bien Carrasco, está bien, está bien, está bien No tengo nada Carrasco Porque lo hiciste Vamos Toma, toma Raji, Raji La despejo para Ferreira Arranco Primer tiempo Primer tiempo Primer tiempo 3 a 0 A quien puedo marchar A quien puedo marchar A Churrinoco The Big No Chulam, Chulam, Chulam Chulam por Bacayoko Todavía no va a entrar Tengo otra brena Narga Todavía no va a entrar Más nadie entra Chulam Chulam Chuchuchuchu Chuchuchuchuchu Chuchuchuchu Bacayoko Chuchuchuchu Con Bacayoko Chuchuchuchu Chuchuchuchuchuchu Pero Delimente Porque no Pabivia Pabinka Para quien Para quien Para yo Muchiño Muchiño Toulan y va Toulan, sigue Toulan, sigue Toulan, lo enganchó, sigue Toulan, se la da Antonio Martian, picadita para Ferreira Carraco, Toulan, otra vez Toulan, bien Toulan, 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 D-Rack, Antonio Martian, Antonio Martian, D-Rack, vamos y va, bien, Ferreira Carraco, no, Cura Saba, no, chicos, que contra Carvalho, 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 se le tira, uuuh, Cunzago se le tira, no puede, chicos, que contra, pero que contra, pero se la cortó yo mucho y bien, aunque podría ponerlo a otro lado, pero bueno, puto amo chicos, puto amo. Oh, pobre encima, no importa, Carraco tendrá su actividad, pero vale, 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 vale. Oh, 5 a 0, segundo de D-Rack, el segundo gol de D-Rack, que buen pase Ferreira, que buena combinación de delantero y... Ay, brá, 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 era la actriz chico pero si digo me la quito porque si digo chico sabés cuando yo era pequeño era tan chico sin miedo final del tiempo chicos 4 a 0 al parís saint germain 4 a 0 y bueno y obviamente les vamos a poner con chip eso pues de verdad yo voy a agarrar lo que no a la liga de españa tal granada el chel y tal almerio queda más fuerte el chel el almerio y granada chicos el granada con el aviv marqués león y roberto competición españa en la liga de españa y está en club 26 millones que van a dar a 6 más de 41 goles en la liga si vamos a venderte primero vamos a vender jugadores ricky no cordón no pascual si porque pascual me gusta y yo no quiero tengo jugadores sentado la sabal y más isaac y usted tengo en el tengo roberto de 73 donde me va por rico entonces roberto por rico 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 pichi por este sac roya quizás contrato de la roya también eso vale me va a quedar ricky cordobar mai mai y marc volvemos atrás a buscar a un buen jugador a buscar un medio increíble interestado jes Chelsea Aquí está Edwin Seco Pero chicos, en 2021 vamos a empezar desde Abajote para rebota Buscando buenos jugadores Ok, ya, ya, ya Mucho, me bajé mucho Santos, Nena Atalanta, Drik Sevilla, Barbosa Reading Córdoba, Marsella, Santos Figo, Libor Marsella, Córdoba, Santos, Sexy Córdoba, Sexy Udinense, que le va a la noa Filadelfia, Victor Valdez Bexita, Milo, Bexita Gloria en casa Santos, Davis Getafe, Arroyo Veno, Abizarri Tokio, Julio Bexita Otra vez, Marci Getafe Manchester City Boyata No Sevilla Con Ajá El Cato Uri Pero tengo el Dinamo de Kitt Pero no lo quiero Porque el Cato Uri No No sé El Patrick Twick Sunderland Recuerden que el Patrick T Es el Es el que sale En Dreadleague Soccer 2018 Descarga Los chicos De verdad Es un buen juego Y se los recomiendo Porque yo lo jugué Solamente que En mi aplicación de grabar Pues no lo quería subir Y yo no lo voy a bichar Aquí Atalanta Se tira Y se vigo Quiero buscar No jugar Bueno Tampoco que valga Tanta plata Pero Un jugador Que tampoco Se trata de reconocer Sino un jugador Más o menos Así como coque Pero no Quiero un medio Un medio 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 No importa cuántos jugadores Bueno pues Yo quiero un medio Medio ¿Dónde están los brillitos? Ah Ok 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 Ya sé que había pasado Ahora sí Está Pogba Está Pogba 32 millones No llega a esa cifra Vidal 29 millones Está Pirro Está Benac 29 millones No llego Uh De Broin Del Postbook Pero no tiene Esa cantidad Vanigan Pepe Chicos Voy a buscar Pero más abajo De verdad Porque Es mucha cantidad De dinero Axamor Voy a lanzarme Por Axamor Veer 29 millones Vamos a ofrecerle 20 20 millones 20 millones 20 millones Por Axamor Vamos a ver Que ha pasado Uno Ha firmado A Fútbol Club Aquí tenemos Axamor MS Vamos a sacar Ayuste Vendemos Ayuste Contrato Transferencia No Luz Transferir Chicos O sea Que gran día Que gran día Y para terminar Chicos Vamos a jugar No Ya no da tiempo Bueno chicos Hasta aquí No 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 Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Bye chicos Vamos a ver Vamos a ver